...con San Petersburgo, allí hay un rufinense que bueno, con su camiseta argentina y con una bandera de cluma tienso, anoche lo descubrimos y bueno, le damos las muy buenos días para nosotros, ¿no? Y muy buenas tardes para vos, Juan Ignacio Ferrero. Hola Jorge, muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia y buen día para allá, para la gente de Rufín. Bueno, es una alegría escucharte Nacho desde tanto tiempo, va tan lejos, ¿no? Y decirte que acá estamos realmente contentos y me imagino vos allí en Rusia con el partido de ayer. Tuviste la oportunidad de ir, ¿no? Al partido. Sí, sí, sí. Tuvimos la oportunidad de ir junto a mi novia, vivir una experiencia de las mejores futbolísticamente, sin duda. Y no dormir, petejar mucho por la noche blanca de San Petersburgo. Bueno, me alegra mucho. Lo importante para nosotros es que nos cuentes un poco el hecho de haber estado ahí y haber compartido con tantos compatriotas nuestros ese partido. ¿Cómo lo vivieron? Y lo empezamos a vivir hace dos días atrás en el banderazo que se juntó toda la gente de Argentina en el Museo Hermitage. Fue mucha cantidad de gente. Fuimos caminando después en una caravana para el hotel donde estaban los jugadores y cantar ahí dos horas alentándolos, que algunos hayan salido. Fue muy emocionante. Y ayer, vivirlo en carne propia fue como la frutilla del postre. Sufrimos, sí, pero te juro que no estamos a alentar un minuto. Y creo que en este Mundial hay una conexión entre los hinchas y los jugadores muy especial. Claro. Nacho, me imagino, porque nosotros acá, frente al televisor, creo que a ningún argentino ningún argentino dejó de sentir lo mismo, ¿no? O sea, ese nerviosismo y ese hecho de esperar con angustia la concreción del segundo gol, ¿no? Me imagino la explosión del estadio, ¿no? Sí, sí, no te imaginás. Primero que era, no tenía capacidad de 60.000 personas, pero había, el 90% era argentino. Así que, que cuando fue el segundo gol, no sabíamos quién lo hizo, cómo fue, nada. Era abrazarte con el de al lado. Fue un grito, un grito muy, muy imponente. Una cancha como la de Argentina, ¿eh? No, 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 la vimos, la vimos por el televisor, realmente parece un plato volador ahí en la costa y, bueno, una cosa impresionante, pero, bueno, te quería decir con respecto al ambiente en sí, ¿no? El hecho de estar compartiendo, como te decía, con tantos compatriotas. Sí, sí, el Zenig Arena, el nombre de la cancha era, claro, un estadio muy, muy grande, pero estaba lleno de argentinos y los metros, el subte, la calle, era todo, gente gritando, alentando, hincha de otro seleccionado filmando, pidiéndote una foto. Y después del partido, también me sorprendió que nos quedáramos juntando la basura y hubo un clima pacífico. Ah, o sea que los argentinos juntaban la basura en el estadio. Sí, sí, en el estadio, en el banderazo el día anterior también. Muy bueno, qué bueno, qué bueno. Me parece bárbaro. Bueno, Nacho, bueno, un poquito de... Jorge, Nacho, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo andás? Buen día. Bueno, te podés imaginar que tenés una cantidad de saludos de la gente de Matienzo, ¿no? Ah, sí, sí. Me prometí al principio viaje llevar la bandera de Matienzo a todos los lugares que iba a ir y lo voy a hacer. ¿Vos viajaste solo? No, no, viajé con mi novia, que es de Guandelén, los pago de la RALDE, por ahí lo pueden conocer. ¿Cuánto hace que estás en Rusia? Y en Rusia llegamos hace cuatro días, pero estamos viajando desde abril, el 19 de abril, 68 días. Bueno, comentale a los rupinenses cuál es un poco la sensación tuya, principalmente en el momento que tuviste que sentarte en un lugar a comer. Bueno, me gusta probar mucho siempre el plato típico de cada país, así que siempre es bueno para mí que me gusta la comida. Buen día, hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Perfecto, perfecto. Pasa que estoy en la calle y... No, te escuchamos, te escuchamos bien. No sé que para mí... Nacho. La comida típica de cada país siempre me gusta, ¿sí? Sí, sí, dale. Sí, no, te escuchamos, perfecto. Bueno, no sabés que... Y anoche, bueno, probé el vodka, el vodka de acá. Ajá. Ah, Nacho, ¿por qué se llama la noche blanca? Bueno, porque en la latitud en que está, que es muy cerca del polo norte, en época de verano, amanece a las dos de la mañana y oscurece a las doce de la noche. Es decir, hay solamente dos horas de noche. Ajá, ajá. Claro, porque nosotros vemos por televisión que parece continuo el día, o sea, la claridad, y muy poco cuando la noche pareciera que justo dio la casualidad de lo que yo vi por televisión, ¿no? De que cuando está oscureciendo no es una oscuridad de noche como la de acá pareciera, ¿no? Claro, sí, sí. Fue todo. Y encima anoche fue luna llena y fue todo blanco, así que festejamos hasta altas horas. Claro. Nacho, ¿y cómo sigue lo tuyo ahora? ¿Vas a seguir a la selección? ¿Cómo es lo tuyo? Mirá, nosotros en realidad vinimos a Rusia por otro objetivo. Es el tren, el transsiberiano que cruza todo Rusia. Y justo cuando coincidimos con la selección hicimos todo lo posible para ir a ver el partido. Así que bueno, nosotros seguimos para Moscú y Kazan, pero justamente llegamos un día después de que fue la selección. Por acá toda la gente está preguntando cómo ir a Kazan, cómo llegar, porque es muy grande Rusia y cuesta mucho moverse y hay mucha cantidad de gente. En el Mundial hay mucha, mucha cantidad de gente. Nacho, ¿y las entradas se pueden conseguir? ¿Cómo hiciste? ¿Vos fuiste con la entrada anticipada o se pueden conseguir? Por ejemplo, ahora para ver el partido del sábado, ¿se pueden conseguir o ya están todas agotadas? ¿No sabés eso? Siempre se puede conseguir, siempre se puede conseguir. A veces FIFA abre un cupo días previo al partido que no fueron vendidos, puede conseguir por entrada FIFA. Y si no, siempre está la reventa. O en este caso, como muchos habían comprado, como Argentina salía primero, al salir segundo tienen que volver a comprar para Argentina segundo. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto, perfecto. Si hubiera salido primero hubiera tenido otros partidos y otras sedes. Como salió la gente que compró esas sedes tiene que cambiar ahora para las sedes que cambiaron, claro. Claro, perfectamente. Y entonces tenés que contactarte con un probata, cambiarle la entrada o cambiarle el hospedaje, un poco así. Qué bábaro, Nacho. ¿Y cuánto sale una entrada a un partido? Por precio FIFA tenés tres precios. 105 dólares categoría 3, 165 categoría 2 y categoría 1, 2.65. Estamos dialogando con Juan Ignacio Ferreros, Nacho Ferreros, en directo desde Rusia. Jorge, la pregunta para Nacho, ¿te encontrás con algún rupinense? No, no tuve la suerte. Me escribí con Fede Vicente, que también está acá y es de Matienzo, pero no coordinamos. Y ayer estuve con Miguel Bocio. Sí, te viene una foto con Miguel Bocio detrás de la cámara, estabas vos. Sí. ¿Tuviste con él? Sí, sí, estuve con él. Claro, claro. Me quiso hacer una entrevista, pero no, dije que solo hablaba con Radio de Rufino. Está muy bien, Nacho. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Nacho, entonces quiere decir que seguís viaje. ¿Hola? Sí, Nacho, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho. Quiere decir que seguís viaje con el transsimeriano, lo vas a concretar a eso, vas a ir por Mongolia, te vas a ir a Pekín, ¿cómo es el asunto? Sí, sí. Moscú, Kazán, Necatimburgo, Irkut, Ulan Ude, ahí cruzamos a Mongolia. Ajá. Veremos si vamos al desierto de Gobi y la idea es llegar a Pekín, a Vichina, a China. A Pekín, claro. ¿Es el que viaja a 250 kilómetros por hora o no? No, 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 este es el trípico, el más antiguo, es medio viejo, digamos. Vamos. Ahora, mañana tomamos ese que viaja a 700 kilómetros por hora de acá, de San Peteburgo a Moscú, llegamos en tres horas. Claro. Nacho, queríamos hacer este viaje con un grupo de amigos y por eso un poco seguí el recorrido de ese tren. Y a veces hay que tomar algunos que van, podés ir quedándote dos o tres días en Mongolia, por ejemplo, y seguir el viaje. Esa es tu idea. Claro, claro, eso es lo que vamos a hacer, es ir parando cada 700 kilómetros en algún pueblo, descansar, comer y seguir viajes. Sí, sí, tenemos el trayecto del tren dura siete días y lo tomás de una, pero nosotros lo vamos a hacer prácticamente en un mes. Claro, claro. Decías que Rusia para moverse es caro. ¿Cómo es el hospedaje? ¿Cómo es el tema de, diríamos, de almorzar o de cenar? Danos un ejemplo al respecto de cuánto vale una comida y cuánto vale una noche de hotel. Le pedimos, perdóname Nacho, perdóname Nacho, a quien están llamando al celular de Jorge, que quieren saludarte a vos Nacho, le pedimos que llamen al 1540-0086, 1540-0086, dado que estamos originando esta comunicación con el teléfono de doctor Jorge Díaz. El transporte es caro porque hay mucha demanda, al haber tanta gente y ir a las sedes es caro, pero en sí Rusia no nos pareció caro para comer y para el transporte público de la ciudad. El metro funciona muy bien, son ciudades muy grandes, pero funcionan bien. En cuanto a hospedaje, nosotros acá nos estamos moviendo por una aplicación que se llama Couchsurfing, que es gente local, rusa, te hospeda gratis a cambio de un intercambio cultural, de compartir un momento. Yo que me gusta cocinar, les cocino, tomamos cervezas y pasamos un momento, digamos. Qué bueno Nacho, qué bueno, qué buena experiencia, ¿no? Sí, 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 la verdad que es una muy linda aplicación que ya la hemos usado en muchas partes del mundo, que funciona muy bien y conoces el interior de cada ciudad, de cada país. Salí un poco de lo turístico. Claro, me decías que hace tiempo que estás viajando, ¿no? Sí, sí, dos meses y diez días, creo. ¿Y por dónde has andado? Arrancamos en España, hicimos gran parte de España, París, el sur de Italia, Grecia, después cruzamos para Albania, que es un país que nos sorprendió, Montenegro, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Hungría, Polonia y capaz que me estoy olvidando alguno. Ah, qué lindo, che, qué lindo, qué lindo. Austria, Austria. Claro. ¿Y el idioma con el inglés? ¿Te manejás? Sí, en realidad la encargada de eso es mi novia, que me habla muy bien y yo acompaño. Claro, claro, claro. Nacho, muy bueno, anoche hablé con tu papá, fue quien me facilitó todo esto de pasarme tus teléfonos, Ernesto debe estar escuchándonos, y bueno, hay que decirle bien fuerte, aguante Ernesto. Sí, aguante Ernesto y aguante Matienzo. Y aguante Matienzo y aguante Argentina, ¿no? Nacho, es para decirle a Nacho que va a pasar desapercibido en la Siberia rusa, es de Matienzo, blanco y pecho frío, jaja, Daniel Ochoa. Echujo, echujo. Viste, es un yugresta. Se puede adaptar muy bien a este clima. Bueno, Nacho, recién hablaba de alguien que decía Jorge que debe estar emocionado escuchando esta nota. Podés saludar Jorge al papá de Nacho. Hola Ernesto, buen día. Buen día, ¿cómo te va Jorge? ¿Qué decís? Estoy emocionado de escuchar a usted. Viste, querido, anoche lo hicimos, lo concretamos, y bueno, hoy a las 5 de la mañana Nacho ya me estaba diciendo, no tengo problema, llamame al WhatsApp que vamos a salir al aire. O sea que... Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho que te haya puesto contento de esto, más contento estamos nosotros de estar charlando con Nacho. Y bueno, saludalo Nacho que te está escuchando. Hola hijo, ¿cómo te va? Qué alegría enorme poder escucharte. Dale Nacho. Hola papá, ¿cómo andás? Bien, 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 gracias a Dios, bien hijo, que sigas disfrutando ese momento hermoso que estás pasando. Gracias, gracias papá. Saben que esto es gracias al apoyo de ustedes, de mi amigo, de mi familia, y es un sueño que es lindo compartirlo con todos ustedes. Bueno Nachito, me alegro muchísimo de haber emocionado ayer un partido vibrante que te tocó vivir, te lo vas a acordar toda tu vida, como es este viaje que estás haciendo, estás disfrutando muchísimo, ¿no es así hijo? Sí, sí, el gol creo, yo tengo 26 años, creo, el gol a la Argentina, es uno de los que más grité con el de Maxi a México, creo. Claro, bueno, Ernesto, yo le decía que aguante Ernesto, pero bueno, no me imaginé que era tanta la emoción tuya, y a la vez, bueno, aguante, porque bueno, va a tener que depositar algo en la tarjeta, lo encontramos siempre en el banco y ahora vamos a ver, cada vez que te vea, te voy a decir, mandale unos pesitos al nene, ¿eh? Bueno, y aparte, Ernesto... Larga los verdes. A la cuenta de dólares, escuchame Ernesto, bueno, creo que para vos y tus señoras, esto es revivir aquello de tu otro hijo que estaba en Francia, que pasó mucho tiempo allí en Francia, y bueno, ahora le tocó a Nacho, entonces, bueno, lo tenés más cerca a Bayou, como le decimos todos cariñosamente a tu hijo, lo tenés más cerca a Bayou y se te ha ido un poquito lejos, Nacho. Pero bueno, son los avatares de la vida, querido Ernesto, y bueno, me alegro mucho que nosotros hayamos podido comunicarte con Nacho, sé que están ustedes también comunicados permanentemente, pero bueno, un alegrón para todos esto, ¿eh? No tenés la idea de la emoción que tengo, y te agradezco enormemente, Jorge, y a Juan Carlos, todos los esfuerzos que hicieron para poder lograr esta comunicación, y poder estar en un momento tan especial que está viviendo la Argentina, la selección argentina, y todos nosotros. Saludos a Nacho, les deseo lo mejor, los quiero muchísimo, que sigan bien, que sigan, que seguí en línea con Jorge, que es un programa hermoso, que está saliendo al aire muy, pero muy bien. Bueno, Nacho, saludalo a tu papi nomás, listo. Un beso grande para vos y mamá, los quiero mucho. Gracias hijo, gracias, suerte. Gracias, Ernesto. Chao, un abrazo muy amable. Estamos en directo desde Rusia a Rufilo, y estamos dialogando con Nacho, Juan Ignacio Ferrero. Bueno, mensaje Jorge, Marta Chocobares, saludos furiosos para Nacho, no sé si nos estás escuchando. Sí, un beso muy grande para Marta, y un abrazo furioso. Bueno, hay unos cuantos matiencistas que estoy viendo a través del Facebook, que nos están acompañando, y Fabián Longo estoy viendo también, que nos está acompañando en este momento, que nos está escuchando, Nacho. Un abrazo, un abrazo para Fabián. Muchos matiencistas. Sí, somos muchos, somos muchos, así que un abrazo muy grande para vos. Bueno, Nacho querido, nosotros te agradecemos tu disposición. Es muy difícil cuando uno está en el exterior, atender las llamadas, hacer el contacto, y veo que estás en la calle y que te has dispuesto de una manera tan amplia y tan afectiva. Así que me queda nada más que agradecerte mucho. Me alegro haberme comunicado contigo después de este enorme triunfo que ha tenido la selección, y esta alegría que nos ha hecho vivir la selección, y que estés allí representándonos a los rufinenses, haciéndole comida a los rusos, y bueno, andando por el mundo con esos colores. Y bueno, mi corazoncito de Newry te dice que muchas gracias también por, bueno, compartir esa camiseta y esa bandera de un club que no es de mis colores, pero que deportivamente lo reconozco como un gran rival, ¿no? Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Sí, estoy acá en la iglesia principal de San Petersburgo, en un hall que me metí, que le pedí una rusa para que no haya tanto barullo. barullo, y muchas gracias por permitirme hablar con ustedes, contar mi experiencia, sentirme cerca de Rufino a través de ustedes, así que le agradezco mucho. Saludos a Nacho, su tío Alfredo. Un beso muy grande. Bueno, Nacho, vos sabés que hago estos saludos, me vienen cosas a la cabeza, y lo que a mí me intriga mucho, yo no conozco, ¿vos conocés Moscú? No, en dos días sí. Ah, recién ahora estás por ir a Moscú, claro, claro, claro. Pero bueno, te iba a preguntar a ver la Plaza Roja que tanto me gustaría conocer, pero bueno, así que disfrutala, y bueno, ya tendremos la oportunidad a lo mejor de... Vamos a tratar de mantenernos en contacto, porque podemos hacer... Salió tan lindo esto, que podemos hacer un nuevo contacto, le teríamos miedo con Juan Carlos a la comunicación, pero bueno, podemos hacerlo a lo mejor de China, a lo mejor de Mongolia, lugares que para nosotros son muy lejanos y de una cultura muy diferente, así que cualquier cosa nos volvemos a comunicar, Nacho. Hola, Nacho. Hola, hola. Bueno, se ha cortado. Se ha cortado, bueno. Pero bueno, por suerte fue al final. Por suerte fue al final, Juan Carlos, creo que...